A lo largo de los años, desde el inicio mismo de la construcción, el Canal de Panamá ha sido registrado por el carboncillo o el pincel de muchos artistas. Las obras de ampliación del Canal de Panamá también tienen un pintor, George Scribner. Yo siempre dibujaba como un niño, siempre pintaba. Para mí pintar es como... breathe, es como... respirar, gracias, es como respirar. Yo nací aquí en la ciudad de Panamá, fui a escuela secundaria en los Estados Unidos y después fui a Los Ángeles a trabajar en animación. Yo tengo 27 años de estar con la compañía de Walt Disney. Yo comencé con Disney en el 83 como animador en una película de largometraje. Es difícil explicar cómo es que uno tiene un sentido sin pensar, que quiere pintar a la cara, al sentido, a la gente que estaba rodeado, que era parte de tu mundo, cuando estaba creciendo en la ciudad. Por eso pinto escenas de Panamá, de la cuna, de los indios, de los mestizos, de toda la gente de Panamá, cómo me interesa. Tienen la cara, hay una expresión en la cara de... que es inolvidable. Uno lo trato de capturar, pero me pienso que casi nunca lo capturo, pero sigo dándole. Es un país enteramente diferente de donde yo crecí y todo es lo mejor. Le doy crédito a la ACP porque ellos entienden que el artista va a tener una visión y una interpretación de la construcción que no se captura en foto. Es un honor ser parte de esta obra, un honor inolvidable. Es como una atracción que no se puede explicar, que uno tiene que regresar a su tierra donde nació. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!